JZK Beats Otro día que llovió, ya no regresas Y solo pensé en Gizyman Y salí a buscarte Siento que ya no debo de estar Solo dedicarme a escribir la vida Para cantar Otro día que llovió, ya no regresas Y solo pensé en Gizyman Y salí a buscarte Siento que ya no debo de estar Solo dedicarme a escribir la vida Para cantarte Otro lado más El sueño no para Bajo en la sustancia que me hace alucinar Otro lado enrola Pienso en ti nomás Tus careces que me incitan No quiero pecar Llámame si quieres otra vez Repetir aquella suite Estás tan lejos de mi Llámame si quieres otra vez Repetir aquella suite Estás tan lejos de mi No tengo lo que prometí Pero si quieres voy por ti Una noche en la noche en la noche Dime dónde quieres ir Estoy viajando con un chill Son fantas tú aquí No debo de estar Solo dedicarme a escribir la vida Para cantarte Otro día que llovió Ya no regresas Y solo pensé en Gizyman Y salir a buscarte Siento que ya no debo de estar Solo dedicarme a escribir la vida Para cantarte No quiere nada Solo placer Es parte de mi ser Pasa en la acera Me ven Total Miller Preguntan por ti Les digo yo que sé Pero por dentro de mi ser Lo pienso bien Aunque me haces daño Eres mi cien Tú eres mi cien Si es por ti Me shorty boy Sabes bien que soy tu boy Mami Ya no siento por las hoes Y entre tanto dolor Tú eres mi salvación Aunque yo lo niego Siempre eres mi adicción Tú mi adicción Yeah, yeah Otro día que llovió Ya no regresas Y solo pensé en Gizyman Y salir a buscarte Siento que ya no debo de estar Solo dedicarme a escribir la vida Para cantarte J.C.K. Beats J.C. Beats J.C. Gracias por ver el video.